Hola, soy Amikam Mialovetsky, autor del Best Seller, el ADN del Tiger, y quiero agradecerles a todos los lectores que adquirieron el libro, mandaron sus comentarios y recomendaciones, y los invito a seguir haciéndolo. Aprovecho también para agradecer a todo el equipo detrás que sin ellos este logro no se hubiera cumplido. Por última, te invito también a ser miembro de la comunidad de Tiger Academy si buscas tu mejoramiento continuo. Si aún no has leído el libro, te invito a conseguirlo en el link que está abajo.